...manera particular de hablar que a mí me causa mucha gracia. Entonces acá tengo diferentes palabras que vas a tener que pronunciar a la manera de Pichu. ¿Puede ser? Sí. Es como decimos las cinco desgracias, ¿sí? Sí, claro. Portografía. Electro... Electro sin falograma. Inflación. No. Caleidoscopio. Endeudamiento. Pero perdón. ¿Está bien? ¿Son locutores o no? No, claro. Casi locutores. Casi locutores. No estudié, pero sé importar la voz. Igual te puedo hacer a Víctor Hugo. ¿Cómo están todos? Oye, con Diego. Hacé a Víctor Hugo con Diego. El abrazo inconmensurable para todos. Estamos con Diego Armando Maradona desde Sinaloa. Diego, esbozame al menos un epíteto de esta estadística que están teniendo con los dorados. Yo... Yo creo que... Yo creo que... Gracias, Diego. Igual más adelante. No tenemos... No tenemos tanto tiempo, así que... Yo le contaba... La de Sócrates. Sí, esa es genial. Estábamos en el Mundial de Brasil. Contá de Sócrates. Estábamos en el Mundial de Brasil. Esto estaba ocurriendo a Uruguay por cinco edificas. Entonces, de repente, yo estaba viendo la tele y estaba el programa que hacía Víctor Hugo y Diego. ¿Qué quiero decir? Yo lo admiro, digo. Para mí es el más grande de todo. Lo más grande que hace. Que no se enoje. Entonces estaba Víctor Hugo hablando de... Hoy vamos a hablar de ese genio de la pelota, pero no solo genio porque manejaba los hilos de un Brasil con tantas figuras, sino genio por su intelectualidad y por su compromiso social. Vamos a hablar nada más y nada menos que del doctor Sócrates. Y vos, Diego, que me imagino que compartiste muchos partidos en esa gramilla verde de tantos estadios, me podrás decir que es para vos, Sócrates. Y Diego le dice... Sócrates... Sócrates... Sócrates, un gra... Pero claro, pero claro, para sintetizarlo. Y quedó ahí y tú dices, claro que fucuramos. Y toda la gata. Síntesis. Pero bueno, bueno, bueno. ¡Perfecto! Excelente. ¿Para qué hablar tanto? Necesitas reír con lo... Con lo de Vicentico también me hiciste reír con eso. Uy, sí. No, porque estamos contando... El zorrito tenía... Tenía... Tenía el Soul Café, ¿no? Soul Café, sí. Entonces, era el cumpleaños de Villarroel, que en ese tiempo Villarroel era el productor de nosotros, ¿viste? De Telefe, de Videomache. Entonces, bueno, estábamos todos los Videomache ahí y estaba divino todo. Una noche espectacular. Y ahora estaba Papo, que me acuerdo que le dijo al mar, le dice... Che, este... ¿Puedo tocar? Y le dice... ¿Qué? Dejáte aromar la bolsa de tocar. No, pero dejáme tocar y al final terminaron tocando. Pero en eso me dice... Dale, Pichu, mandate una imitación. Y bueno, sé que había una banda ahí. Y entonces yo empecé a cantar Vicentico. Y empecé... No sé qué día soy... Solo sé qué... Y la gente... Ah, Vicentico. Y de repente hago así. Hago así, está Vicentico. ¡No! ¡Carajo! Digo... Es con onda, maestro. Pero buena onda. ¿Con esa cara estaba? No, un fenómeno, Vicentico. Pero el tipo, claro, estaba así. Sí. ¿Está tan, qué soltobar? Sí. Y me hizo así. ¿Por qué eras así? ¿Es serio? Yo lo conozco, Vicentico Divino. La verdad. Hinchas a Lorenzo. Hinchas a Lorenzo, conozco a los hijos y todo, un divino. Pero claro, yo empecé y digo, uy, me va a matar ahora. Me estaba mirando una cara. Pero bueno, me pasó con Horacio Guaraní también. Sigo pensando en... ¡Sucra! 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 ¡Es excelente! ¡Sucra!